Los grandes retos de la ciencia pasan por adaptarse a un cambio constante, asumir las nuevas tecnologías y enfrentar la financiación, las estructuras institucionales y las necesidades de la sociedad. Las claves para dar respuesta a estos retos pasan por el autoconocimiento, la planificación y por marcar estrategias coordinadas con criterios de calidad, relevancia e impacto social. Esto nos lleva a plantearnos el papel que juegan los diferentes actores implicados en el área de la ciencia y la tecnología en un país. Merecen ser escuchados con una voz propia y este es el punto de partida de este documental. Lo que nos hemos convertido ha sido en universidades con profesores muy envejecidos. Esto es terrible porque la juventud de los cerebros es imprescindible en la ciencia y en la universidad. En general, todas las universidades, hablo de España, necesitarían dar una vuelta, un repaso, a cómo están seleccionando, motivando a sus profesores y cómo están potenciando una investigación que sea compatible con esa docencia y con ese profesorado. El sistema de publicación se podría mejorar en el sentido de que no se encontre una solución, por ejemplo, para la publicación en abierto. O sea, sí existe, existe la publicación en abierto, pero lo que han hecho todas las editoriales es adaptarse y buscar una manera para convertirlo en un negocio. Bueno, comunicar la ciencia para mí me parece indiscutible y súper necesario porque la ciencia, si se queda guardada en un cajón, no es ciencia porque nadie lo va a conocer. Entonces la ciencia tiene que salir de las paredes y tiene que comunicarse a otras personas, ojo, no solamente a otros profesionales o otros investigadores, también a la ciudadanía en general. Cualquier persona que tenga capacidad de entendimiento, creo que tiene derecho a saber qué es lo que se está investigando en su país. Yo llevo 14 años en esto de la comunicación científica y he visto un cambio brutal en los medios de comunicación, en los propios científicos a la hora de comunicarse con los periodistas, en las instituciones, en la necesidad de entender que tienen que comunicar. Creo que la comunicación se tiene que adaptar a cómo la sociedad ahora mismo está buscando la información. Es decir, si nosotros queremos comunicar información científica y que llegue a todo el mundo, tenemos que saber dónde está la gente buscando esa información e intentar adaptar nuestro mensaje a ese tipo de plataforma. Los grandes retos y los grandes problemas de este planeta, pues precisamente esas soluciones principalmente vienen de la ciencia abierta, de la innovación abierta y de ideas que pueden surgir de cualquier lado. El conocimiento en sí no tiene intencionalidad, no se puede decir que sea bueno o malo. Entonces la ciencia tiene que tirar para adelante y generar el conocimiento, pero de ahí la importancia de tener esa cultura para que la clave está en cómo aplicas ese conocimiento y de ahí está la responsabilidad social.